Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear contra la inseguridad, porque vos tenés miedo. Vamos a pelear contra los impuestos al trabajo. Vamos a pelear por una corte independiente y contra la relación indefinida. Vamos a pelear por los problemas que tiene nuestra gente, porque sumar es abandonar las divisiones del pasado y empezar a pensar en el futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!